Desde este momento, haciendo camino al andar, un encuentro para transitar la vida juntos. No, nada de nada, no, no me regreto nada. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. C'est payé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leurs trémolos, balayés pour toujours, je repars à zéro. C'est payé, balayés pour toujours, je repars à zéro. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. C'est payé, balayés pour toujours, je repars à zéro. C'est pour le plus profond de notre menthe et notre cœur. Le premier que nous devons faire est agradecer à qui nous faisons possible notre rencontre semanal. Agradez à tous ceux qui me envoyent, à travers le téléphone, directement, énergétique, pour que ça soit comme nous le souhaitons. Este programa, como el nombre lo indica, Haciendo Camino al Andar. ¿Sí? Te invito a hacer camino. A todos aquellos que tienen un sueño para cumplir, un sueño que quedó en el ayer. A todos aquellos que creen que tienen un problema insalvable, que quieren llegar a algún lado y no lo pueden hacer. A todos esos los invito a seguir en este camino. Un camino de fe, un camino de esperanza. Transitar la vida con alegría, transitar la vida con ganas. Resurgir de nuestro pasado, dejarlo de lado y seguir adelante. Nos preguntamos qué es lo que necesitamos para hacer estos caminos. Y es, en este momento, necesario que yo les diga qué es lo que vamos a manejar para que nuestra vida se transforme en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que soñamos, pero sin soñar, haciendo una realidad. Y es indispensable para seguir este camino juntos, en primer lugar, que creas en un poder superior. Llámalo como a ti te guste. Hay varios nombres con los que se identifican este poder. Algunos lo llaman Dios, otros le dicen Padre, otros Mente Universal, Alá, la Mátrix Divina del Universo, la Inteligencia Universal, la Divina Presencia, la Divina Providencia, el Cristo Cósmico, el Cristo Universal, no me importa qué nombre le des. Entonces, simplemente, para seguir este, nuestro camino juntos, debemos de creer en que existe algo más allá de nosotros, que si logramos la comunión con Él, vamos a lograr realmente lo que nosotros estamos buscando de la vida y llegar a ser en la vida. Acá no importa los años que tengas, porque todos tenemos sueños más allá de la edad que la cédula nos diga que tenemos. Claro que hay sueños que a veces quedaron en el camino. También debemos usar nuestra razón para entender que una persona de 50, 60 años no va a poder jugar al fútbol y cumplir un sueño de estar en la selección celeste que va a jugar ahora. Pero sí, igual a los 50 años, le hubiera gustado llegar a un lado donde hoy puede llegar, ocupar un sitio en el cual le gustaría estar, quizás recomponer un vínculo familiar. ¿Y por qué no intentarlo juntos? Si yo conozco cantidad de personas cuando atiendo que han logrado esos sueños. Me vienen a la cabeza artistas que hoy están, como a mí me gustaba decirles, te veo en el tablado, y hoy están surcando los teatros de Montevideo, las películas, políticos, gente común que logró sus sueños, gente común que logró recomponer una situación familiar adversa, que logró recomponer vínculos y con esa alegría seguir adelante. Pero para eso era necesario que creyeran en algo que estaba más allá de ellos. Para acá y para seguir juntos este camino, no es necesario que seas de una religión. Porque aparte, yo sé muy bien que no es necesario ni fundamental pertenecer a una religión para lograr las cosas. Aún aquellos que no creen en un Dios, en un poder universal, los que se dicen ateos, yo cuando los atiendo les digo, ¿pero crees en ti? Bueno, eso es lo que yo quiero para lograr las cosas. Que creas en ese poder que sos tú, porque al fin y al cabo, al transcurso de nuestras reuniones, van a entender que el poder no está afuera, el poder está adentro de nosotros, vive con nosotros y nosotros vivimos con él. Otro de los fundamentos, porque hoy no podemos profundizar, y lo vamos a ir tratando estos temas y ustedes van a poder hacer preguntas, porque el desarrollo del programa es que yo hable, trate un tema y ustedes puedan preguntar problemas que tienen o sobre el tema que estamos hablando. Otro de los fundamentos esenciales para seguir este camino, es tratar la mente, la mente universal y la mente particular de cada uno de nosotros. Y ahí entramos en lo que es la psicología humana. Ahí entramos en el estudio de la mente consciente, de la mente subconsciente, de cómo ellas forman un matrimonio alquímico, que cuando se juntan una con la otra, se convierten en el poder de la manifestación. La mente universal por sí sola lo encierra todo, la inteligencia, la sabiduría, y la mente particular nuestra que es una parte de esa mente universal, es la que vamos a utilizar nosotros para lograr lo que queremos. Cuando vayamos dialogando, cuando vayamos conversando, cuando vayamos profundizando estas enseñanzas, van a ver que cuando analizan vuestra vida, mucho de lo que yo les estoy diciendo hoy lo vivieron, pasaron por esos capítulos, capítulos a veces de comedia y a veces de dramas. Todo en la vida es comedia, es drama, son ilusiones, son logros, son pérdidas. Vamos a aprender a dejar eso de lado. Por eso, la canción de fondo que pusimos para comenzar el programa, para finalizarlo, es de Edith Piaf. Y cuando ustedes lo analicen, tiene mucho que ver con lo que yo les voy a pedir para que ustedes transformen vuestros días, para que logren aquello que se propongan lograr, porque no hay nada más triste que quedarse con sueños rotos, quedarse en malas relaciones, quedarse a veces en una pobreza material y espiritual de la cual no podemos salir. Y todo se puede. A veces decimos, ¿cómo puede ser que dos personas que están en un mismo rubro, una se destaca y la otra no se destaca? Y cuando observamos a la que no se destacó, vemos que tiene todo para lograrlo, y sin embargo, se quedó. Y se quedó porque le faltó el impulso que la otra persona tenía para llegar donde quería llegar. Le faltó la entrega, la convicción personal de que podía llegar. Y eso cuando lo estudiamos de un punto de vista psicológico, nos vamos a dar cuenta cómo realmente funcionamos. Hay un dicho popular, muy sabio, que nos cuenta que el ser humano es el único animal que patea la misma piedra dos veces. La sabiduría que tiene este proverbio es esencial para entender lo que nosotros de acá en más vamos a tratar cada miércoles entre 22.30 y 23.30. Llevamos dos fundamentos esenciales en los cuales esta enseñanza que vamos a llevar adelante se construye. Hablamos de un poder universal, un poder más allá de nosotros, pero que está dentro de nosotros. Hablamos de la mente, de cómo funciona la mente humana y cómo puede apropiarse de la mente universal. Vamos a hablar también de las leyes, de las leyes universales. Todos más o menos conocemos las leyes que nos rigen a diario a través de los códigos, de nuestro país. Tratamos de no quebrantarlas porque sabemos lo que nos puede pasar. Y hay leyes universales también que las vamos a tratar, las vamos a analizar. Y sabemos que son siete leyes fundamentales. La ley de mentalismo, que es la madre de las otras seis leyes. Ley de correspondencia, ley de vibración, ley de polaridad, ley del ritmo, causa y efecto, y la ley del género. Y yo siempre les pongo un ejemplo en mis grupos cuando nos reunimos, cuando atiendo. Aunque tú no sepas las leyes, cometes un homicidio, sabes que aunque no tuvieras enterado que quitándole la vida a alguien podías ir preso, vas igual. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, dice el artículo 2 de nuestro Código Civil. y lamentablemente, conozcas o no conozcas esas siete leyes universales, estás atrapado en ellas. Me digas que sí, me digas que no. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque una vez que las conocí, una vez que aprendí lo que significaban, lo he comprobado en todas aquellas personas, y son muchas, las que se han atendido conmigo y se atienden. Muchas son las personas que aplicando simplemente la ley de mentalismo, han logrado lo que querían. Cuarto fundamento es hablar de la realidad en la que vivimos. Y hoy, sabemos perfectamente, y cada vez el hombre lo está comprobando más, cuanto más se sumerge en la física cuántica. Que hay dos realidades. La realidad que vivimos a diario. Una realidad que nosotros creemos real a través de nuestros sentidos. Que vivimos en ella sabiendo que es real. Pero que sin embargo, cuando se estudia desde el punto de vista de la física cuántica, no es más que un conglomerado de átomos, de neutrones, protones, llegando al fotón que es la luz misma. Y eso es todo. Cuando nosotros vamos hacia atrás en la creación de la realidad, de la materia en la cual estamos sumergidos y la analizamos, llegamos a la conclusión de que todo es luz. Los fotones terminan adueñándose hoy de la creación de la creación misma. Y ahí entra otra de las sustancias principales que vamos a estudiar. La realidad virtual, como a mí me gusta llamarla. La realidad que nuestra mente puede crear sustituyendo a la que estamos viviendo. Si logramos hacerlo, a través de los métodos que te voy a transmitir, vas a poder cambiar la realidad que estás viviendo y en todos los sentidos. Los famosos milagros de esos que se hablan tanto no son más que la conjugación de las leyes universales, esa realidad material y la realidad espiritual o virtual, como a mí me gusta llamarla. Y me encanta dar esos temas en los grupos. Porque ahí es cuando viene el diálogo sustituyendo al monólogo. Por eso acá vamos a tener al principio de nuestro encuentro monólogo y luego la participación de cada uno de ustedes si así lo desea para hacer sus preguntas, sus dudas o lo que quieran preguntar. también vamos a hablar del tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir un tiempo lineal. De chiquito hemos aprendido que lo de ayer es pasado, lo de hoy es presente y lo de mañana es futuro. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen debemos de vivir el tiempo presente. Por supuesto que vivimos el tiempo presente. Pero el tiempo pasado es la trampa que nosotros tenemos constantemente abierta delante de nosotros para caer en ella. ¿Por qué? Porque cada hecho del pasado de nosotros quedó grabado en nuestro inconsciente. Los miedos que nos han brindado escenas de nuestro pasado quedan ahí. Y cada vez que nosotros nos enfrentamos en el presente a un hecho repetitivo de nuestro pasado no nos damos cuenta y reaccionamos muchas veces de la misma manera que lo hicimos una vez muy allá atrás en el tiempo. Se dice que de los cero a los tres años es donde más grabamos a través de nuestros sentidos la realidad en la cual vamos a vivir. Y ahí el más. Cada vez que vivamos algo en nuestra vida va a quedar grabado. Si es bueno genial nos va a acompañar con una sonrisa el drama si son momentos muy negativos momentos donde el resultado fue un grave revés o un fracaso sin darnos cuenta en nuestro presente cada vez que nos vamos a enfrentar a una realidad parecida a aquella no nos damos cuenta pero traemos una conducta repetitiva que nos puede hacer volver a repetir ese hecho negativo del pasado todos decimos maté al pasado en realidad nadie mata al pasado el pasado se acalla hasta que en un momento de repetición de la realidad que vivimos podemos contestar desde el punto de vista de la vida misma de la misma manera que lo hicimos aquella vez el futuro no existe el futuro son sueños que nosotros tenemos y que cuando pensamos en ellos los vemos lejos el tiempo lineal es así el pasado no está solo en nuestra memoria vivimos un presente y cuando pensamos en el mañana nunca vas a pensar que lo que estás deseando puede estar tan cerca que podés tocarlo con tus manos podés vivirlo en tus días en realidad nuestra mente sin darnos cuenta nos traslada a un tiempo muy adelante eso es el tiempo lineal y yo te voy a tratar de hacerte comprender que hay un tiempo circular hay un presente que todo lo contiene hay un presente donde yo desde el centro de la circunferencia puedo trasladarme a cualquier parte de ella y ahí podemos ver escenas del pasado de una persona del presente y aún de un futuro futuro y ahí viene el otro tema que vamos a tratar el futuro el destino existe y desde un punto de vista común y corriente de la vida que llevamos muchos dicen el destino existe está marcado no pero no puede ser me vas a decir sin embargo los que pudimos ver escenas del mañana y tuvieron lugar llegamos a pensar alguna vez que era así hoy te digo que todo está relacionado con la ley de causa y efecto cada cosa que hiciste ayer dio como resultado el hoy y cada cosa que hagas hoy va a dar como resultado un mañana si no haces nada por cambiar lo que estás haciendo en el presente vas a ese futuro que se puede ver y es inevitable que llegues a él pero vete aquí otra realidad la física cuántica cuando profundizamos en ella nos lleva a entender que no hay un destino sino que son cientos y cientos los destinos posibles ya no estamos en el determinismo aquel que nos enmarcaba a un camino y no podíamos apartarnos de él por eso uno de los fines de estos encuentros es que tú puedas encauzarte nuevamente para llegar a eso que tienes en tu mente y a veces lo que realmente quieres está enmascarado en lo que crees que quieres tener muchas veces se confunde el querer tener una medalla de oro con el éxito y no logro una medalla de oro porque lo que tengo en mi consciente es el éxito cuando tú descubres que lo que realmente quieres es el éxito lo vas a lograr quizás por otro camino mucho más fácil que el que estás buscando otro pie fundamental va a ser la fe la vamos a tratar y nos va a llevar un día entero una hora entera de programa ¿en qué nos vamos a basar para seguir estos encuentros? te lo dije no es necesario que practiques una religión no me importa si eres ateo pero si practicas una religión prefiero que seas el mejor en ella que tengas realmente fe en lo que estás haciendo porque más me interesa la fe que tú tengas en lo que estás haciendo que la religión misma que estás experimentando todas son excelentes si se llaman llevar adelante todas tienen su perfección si el que nada en sus aguas sabe nadar y sabe dónde está nadando no no vas a encontrar en mí quien juzgue a personas porque creo que juzgar a los demás en primer la instancia debemos mirarnos a nosotros mismos cuando realmente nos conocemos los demás son acompañantes de nuestro camino a quien vamos a extender la mano si la necesitan y si no seguiremos unidos pero sin juzgar cuando van a mi consultorio a veces les muestro cuando van medios nerviosos un pizarrón donde está escrito ni doy ni recibo clases de moral porque antes de juzgarte a ti tengo que mirarme yo y perfectos no hay nadie en este mundo un libro que vamos a usar mucho creo que es uno de los libros fundamentales de la existencia humana el más antiguo que llega a nosotros el más completo a mi entender la biblia y por qué vas a usar la biblia me podés preguntar si no sos católico si no sos judío simplemente porque encierra tanta enseñanza para que nosotros logremos las cosas en la vida